Música Bueno, ahora en el verano es más, viste pero ahora empezaron a comprar más, no sé por qué y eso que estamos en invierno porque es verano, pero si, la crisis el langostino se fue arriba solamente el tipo de plata el tipo podiente la gente pobre siempre va a usar lombriz ¿Cómo hace para conseguir estas lombrices y después venderlas acá? Nos vamos al mar al 99 ¿Cómo es su día? ¿Empieza temprano sobre la playa? Son dos, tres horas que hay que estar pasando y saber los pozones y aguantar el frío también ¿Qué tipo de lombriz tiene acá? Ahora negra Negra Negra, hay cogote de pollo y que le decimos joda, veo pechuga de pollo para el robo ¿Esa sale en el robo o sale con cogote de pollo? No, no Pechuga de pollo Pechuga de pollo Pechuga de pollo Décimo cogote de pollo Y la lombriz para también ¿Sale el robo o pejerrey? Ahí tiene la lombriz Ahí queda una última presión No, dos presiones ya quedan acá ¿Esas son las pinucas? No, no, las pinucas apareció como arte magia Sí, 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 no sabemos un misterio Desapareció ¿Desapareció? Viste que antes estaba en la arena Sí Hasta había estado en Rabatil y ahora ya no hay más ¿Y usted acá siempre se ubica acá? Los días domingo, porque los días de semana trabajo Limpio patio Tiene con esta carretilla que veo que tiene, está equipada Sí, sí, sí Hay que buscársela ¿Qué va a hacer, amigo? Limpia patio también Sí, sí, limpiamos patio Cargamos bateas Lo que podemos hacer Ahora veo que está arreglando también una bicicleta Sí, para los nietos Y hay que entretenerse Para no estar esperando que lleguen los clientes ¿Viste? ¿Siempre en esta esquina? Siempre, siempre, siempre De Estados Unidos hay rutas Y antes vendía acá cuando esto era Vialidad Nacional Cuando estaba abandonado Y como cuidé ahí, empecé a vender ahí Y bueno, me reconocieron Me dieron donde vivir Y bueno, y vengo acá Gracias Gracias